Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estar hablando sobre el encantamiento de Thorns Y en el día de hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser simplemente pues primero de todo vamos a explicar como lo podéis conseguir Lo podéis conseguir mediante encantar, intercambiar con aldeanos libreros, pescando o incluso lo podéis conseguir mediante explorando Y muy bien, ¿qué es lo que hace el encantamiento de Thorns o espinas? Muy fácil, básicamente lo que hace es infligir daño a la persona que te golpea Es decir, vamos a suponer que tenemos espinas 3 en toda nuestra armadura y a nosotros nos dispara un esqueleto Bien, pues ese esqueleto gracias a nuestro Thorns, ya sea de nivel 1 o de nivel 3 Tiene una cierta probabilidad de infligirse desde hasta un punto de vida a cuatro puntos de vida Lo que es equivalente a medio corazón o dos corazones enteros por solo habernos disparado, lo cual es una barbaridad Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el nivel 1 y el nivel 3? Pues básicamente las probabilidades que tiene el usuario que nos dispara o que nos inflinge daño de quitarse vida máxima a sí misma La vida máxima sería quitarse dos corazones por habernos atacado ¿Y cuáles son esas estadísticas? Pues aquí lo tenemos Si nosotros tenemos el encantamiento de Thorns 3 en una pieza de armadura Lo que conseguimos es que haya un 11,85% de posibilidades de que nuestro rival o el objetivo que nos dispara se inflinja el daño de 4, ¿vale? El máximo daño que 4 puntos de vida son dos corazones enteros Si tenemos dos piezas, tenemos un 28,83% de que se inflija este daño, ¿vale? Esto obviamente va mejorando el average, el daño promedio que nos vamos haciendo Es decir, en nivel 1, o sea, más que en nivel 1 es todas las piezas de Thorns 3 Pero con una pieza tenemos normalmente de medio le vamos a quitar medio corazón Con dos piezas de medio le vamos a quitar un corazón Con tres piezas de medio le vamos a quitar uno con 31 corazones Y con cuatro piezas, es decir, full armor con Thorns 3 De media vamos a estar quitando siempre... Bueno, siempre no, pero de media vamos a estar quitando un corazón y medio cada vez que nos golpeen Lo cual, no sé vosotros, pero a mí me parece una barbaridad de daño infringido Entonces, ahora viene la pregunta ¿Recomiendo yo tener Thorns 3 en vuestra armadura o no? Yo no soy un jugador muy partidario de llevar Thorns 3 ¿Por qué? Supongamos que, por ejemplo, te acabas de encontrar un esqueleto full diamante Un esqueleto que no vas a volver a spawnear durante mucho tiempo A lo mejor no vas a volver a ver en tu vida Y este esqueleto te empieza a disparar y tú tienes Thorns 3 Poco a poco le vas a infligir el daño hasta el punto en el que simplemente lo matas Porque tienes Thorns 3 y se ha muerto él solo de tan solo dispararte a ti Claro, ese esqueleto no lo vas a volver a tener nunca más Pero supongamos que a ti ese esqueleto te da absolutamente igual Te da igual absolutamente todos los bichos que tienes No tienes ninguna mascota que te pegue y que no la quieras matar, etc Pues básicamente Thorns 3 ahí es donde entra en rigor, ¿vale? El Thorns 3 depende ya de qué tipo de jugador seas Creo que si eres un jugador técnico El Thorns 3 mayoritariamente no te debería terminar de interesar del todo Ya que te debería interesar más a lo mejor el hecho de mantener en vida, por ejemplo Si spawneas, por ejemplo, un Endermite para una naranja de Endermans Pues que ese Endermite al golpearte no se muera Por ejemplo, eso te puede interesar y por ende no deberías tener Thorns 3 Pero creo que mayoritariamente si no eres un jugador técnico Un jugador que requiera de trabajar con otros mobs Mobs hostiles sobre todo Creo que mayoritariamente no deberías ni necesitarías el hecho de no tener Thorns 3 Así que te recomendaría que lo tuvieras Dicho esto, Thorns 3 es un encantamiento complicado de conseguir ¿Vale? Posiblemente muchísimo más que irrompibilidad, protección, etc ¿Vale? Está más o menos ahí con el Mending Así que nada, simplemente tened eso en cuenta Y poco más que decir Espero que os haya gustado Nos vemos en futuros vídeos Chau, chau